Big Rami ha sido uno de los mayores culturistas que ha pisado una tarima, un gigante entre humanos. De ganar el Mister Olimpia en el 2020 y 2021, a tener un físico totalmente castigado, a acabar perdiendo su corona y ver cómo los demás le pasan por delante. Hoy os quiero enseñar la actualización física que ha subido Mamdou Elsbiay, más conocido como Big Rami. Y también vamos a ver algunos de sus posts inantiguos, vamos a hablar un poco de él, porque se le echa de menos. ¿Qué ha sido de este hombre? Porque ya sabéis, si habéis estado atentos a mis vídeos, deberíais hacerlo, que se ha estado tratando con células madre los problemas que tenía a nivel nervioso, que le impedían activar y entrenar adecuadamente ciertas áreas de su cuerpo. Habían aparecido agujeros en sus cuádriceps, bultos en sus glúteos. Tenía una acusada atrofia en la zona lumbar, en los tríceps, un físico totalmente cansado, castigado. Y es normal, este tío lleva más de 10 años siendo un monstruo de la masa. Tenemos imágenes suyas del 2014, donde ya era más grande que muchos de los culturistas actuales y han pasado 10 años. Imaginad por todo lo que ha tenido que pasar su organismo, y el tío sigue vivo y sigue guardando un nivel de masa muscular espectacular. Sin duda tiene una supergenética. Pero es que el exmíster Olimpia todavía no se ha rendido, porque ha subido una actualización física donde hemos podido ver notables mejoras en su espalda. Según su entrenador es actual, y quiero creerlo, porque en ese caso ha habido notables mejoras. Podemos ver unos tríceps más llenos, más grandes, más abombados. Ha vuelto a ganar esa masa perdida. Y diría yo que sus lumbares, la zona de los erectores espinales, vaya, está bastante más llena, es más densa. Hace ya mucho que no compite, creo que la última vez que participó en algo fue el Arnold del año 2023. Además, no quedó entre las primeras posiciones. Quedaron por delante de él Andrew Jack, Nick Walker y Samson Dauda. Ya le han dejado claro en numerosas ocasiones los jueces que ya no es lo que buscan, que ya no le quieren. Pero yo pienso que si este tío está haciendo mejoras como las del lumbar y las del tríceps, habría que verle también de frente, habría que verle los glúteos. Entonces, habría que ver si ya no tiene esos bultos y los agujeros del cuádriceps están más llenos. Si consigue volver a traer, aunque sea esa versión del, no sé, 2019, 2018, aunque sea, podríamos estar hablando de que Big Ramy podría mejorar posiciones. No estoy diciendo que vaya a volver a ser Mister Olimpia. Pero es que ya muchos están pensando que está acabado del todo, incluso yo mismo lo he pensado a veces. ¿Pero qué es estar acabado? Porque este tío, si quiere, te puede ganar pro shows, puede seguir compitiendo y puede, quién sabe, hasta hacer top 5 en un Olimpia. Es que estamos hablando de lo más top del planeta prácticamente. ¿Quién puede llegar a ese nivel? A mí me gustan los monstruos de la masa en Open. Siempre y cuando estén compensados, tengan un balance, una simetría, un cierto nivel de sequedad, no vengan blandos, ¿no? Como los culturistas de antaño, cómo se les echa de menos, Dios mío. Parece que los de ahora o tienen una cosa o tienen la otra, pero todo a la vez es difícil. Y este hombre siempre ha salido gigantesco a competir. Algunas veces ha salido seco, otras no. Siempre ha tenido desbalances. Ahora tiene estos problemas. Si todas esas cosas que trajo por separado las hubiese traído a la vez, habríamos tenido uno de los mejores culturistas hasta ahora. Yo creo que este tío que lleva más de 10 años compitiendo, sabe Dios cuánto lleva entrenando. Es como ya parte de su vida, no sabe vivir sin ello. Esto les pasa a muchos culturistas que no ven la hora de dejarlo. Y lo vuelven a intentar, y lo vuelven a intentar. Y cada vez empeoran más. Pero en el caso de Big Ramy, yo creo que podríamos ver un último baile y que podría irse dignamente. Yo creo que va a volver a competir, que no lo va a dejar aquí. Y eso que ya hace un año que no compite, pero yo creo que no sería descabellado verlo competir pronto. No digo que vaya a participar en el Arnold 2024, lo veo poco probable. Pero quién sabe si se va a meter algún pro show. Porque si de verdad está haciendo mejoras y está en tan buena forma, dudo que esté metiéndose a una farmacia para mantener esa monstruosidad de físico solo por verse bien. Yo creo que este 2024 lo vamos a volver a tener en tarima y veremos si ha mejorado de verdad o no. Vamos a dejarlo por aquí, espero que os haya gustado. Me despido, nos vemos en el próximo vídeo.